Queremos una sociedad más organizada, más participativa, con mayor conocimiento y eso es lo que estamos hoy día haciendo. Hay una responsabilidad muy alta. ¿Usted se distrae en buscar la candidatura? Hoy día no tenemos esa situación por la necesidad, por la responsabilidad tan alta que tenemos y por el compromiso de llegar a más ciudadanos y ayudarle a más gente en el Estado.